Compañeras y compañeros, todavía no se terminó de votar este acuerdo antiobrero y antinacional, todavía los senadores no levantaron la mano y ya ha quedado completamente claro que el acuerdo es papel mojado, es inviable y solamente abre otra etapa, más aguda, más grave de esta crisis nacional. Lo hemos verificado esta tarde, donde ha estallado una nueva crisis en las entrañas del gobierno. Nos hemos enterado que si se paga la deuda con el FMI no va a haber gas ni va a haber luz y si hay gas y luz no van a poder pagar el acuerdo con el fondo. El acuerdo es inviable por todas estas contradicciones, pero principalmente porque va a ser intolerable para la clase obrera, para todos los explotados y va a abrir indudablemente una ruta de reacción popular que ya se está expresando en la calle. Dice el gobierno que mañana empieza la guerra a los precios. ¿Qué guerra pueden comenzar cuando ya le han dicho al capital agrario que no van a tocar sus intereses? Los mismos sojeros, los mismos monopolios alimentarios que aumentan los precios hasta lo insoportable son los que han avalado y exigido el acuerdo con el FMI. La única guerra que puede declarar este gobierno y que ya ha declarado es la guerra contra la clase obrera, con tarifazos, con devaluación del salario, con liquidación de las jubilaciones. ¿Qué podemos esperar con una inflación del 60% anual? Y parisarias que en el mejor de los casos están en el 42% o 44% anual, como las que han cerrado burócratas sindicales en estos días y consagrarán una caída del 15 o 20% del salario. Compañeras, compañeros, ¿cuál es la conclusión que tenemos que extraer de este cuadro? Se ha abierto en el país una nueva etapa política, una etapa de mayores choques por arriba, pero principalmente una etapa de rebelión popular. Esa rebelión popular es la que debe ser preparada en las organizaciones obreras, en los sindicatos, en todos los lugares donde bulle la inquietud popular. Es necesario reunir esa inquietud por parte de los sindicatos, de los luchadores, preparar un congreso de trabajadores que discuta un programa de defensa incondicional del salario, de las jubilaciones, del derecho al trabajo, de rechazo a los tarifazos y al acuerdo fondo monetarista. Un programa que liquide de raíz esta tentativa de penalizar la protesta y la lucha como la que se está consumando en estos días. Decimos desde esa tribuna, liberzá a los compañeros detenidos, desprocesamiento de todos los procesados por luchar desde la gran jornada del 2017 en diciembre hasta hoy. Compañeros, deliberemos en un congreso obrero, votemos un programa y una acción de lucha decisiva, debe ser preparada la huelga general contra el acuerdo fondo monetarista. Y en esa ruta, en ese camino, los trabajadores ameremos el rumbo de nuestro propio gobierno frente al gobierno de los fondos internacionales, de los capitalistas socios de estos fondos internacionales y de los bloques políticos y del Estado que han vivido durante décadas sobre la base de la extracción de la clase obrera. Fuera del FMI, viva la clase obrera mundial, viva la lucha contra el FMI. La OTAN, que es el brazo militar del FMI, viva la lucha de la clase obrera mundial contra los Estados, socios de los usureros, socios del capital financiero y ejecutores de la explotación. Gracias, compañeros. Compañeros, compañeros, para continuar...